bueno como ven aquí este yo le voy a poner cuatro ajos así triturado ven esto ahorita yo lo pasé a condimentar este con sal con ajo y creo que trae perejil y le puse lo voy a preparar con mantequilla y ahí lo voy a dejar que se cocine solo así que vamos a ver cómo va a ir quedando ahorita ya le voy a poner este aquí mismo le voy a poner el salmón también lo voy a tapar y ahí lo voy a dejar que se cocine voy a dejar que se cocine solo ahora lo voy a lavar yo ya también lo voy a empezar a hacer para que no se me vaya la tarde y así ya termina ese ratito me puse a comer y así que ahorita me vine ya para la cocina este arroz lo voy a lavar bien bien y ahorita voy a empezar a hacerlo este lo trajo ayer de que fui a la tienda me lo traje y pues creo que lo voy a pasar allá porque quiero hacer el ya quiero empezar a hacer el arroz así que lo voy a mover para que luego termine yo de la cocina bueno aquí le voy a poner este cebolla y después también este le voy a poner le puse salsa de tomate entonces ahorita voy a dejar que se cocine un poquito y ya le voy a poner el arroz y ya lo dejé que se me que este se me dieron un poquito ahí el ya le voy a echar el arroz y ahí tengo frijoles y y también aceituna ahorita también se lo voy a poner y ustedes se van a cocinar el día de hoy yo este ya ya traía todo de de comer este salmón y este y también para eso fui ayer allá a la tienda ya siempre que voy a veces este traigo pero para así cocinarlo ahí tengo filete pero es de de es de estilaco lo que tengo y y esta vez yo quería este salmón así que entonces aquí ya lo voy a bueno aquí voy a dejar que si lo voy a estar sufriendo bueno estoy sufriendo sufriendo voy a seguir aquí meneándole al arroz y y al ratito le le pongo lo demás y el agua también y pues ahí se está friendo el el salmón este el te lo destapé para chequear y y también aquí está el el arroz y pues ahorita lo voy a tapar apenas le puse el agua y lo voy a tapar y al ratito le pongo el frijol y las aceitunas y así que voy a apagar ya este ya se me cocinó bueno ahorita voy a voy a esperar el arroz que está aquí ya puse las aceitunas y ahorita el el frijol y y pues ahora este lo voy a lo voy a lo voy a solo lo voy a menear y lo voy a dejar ahí que se cocine que se termine de cocinar y pues como ven ya lo meneé ahora lo que voy a hacer es taparlo y dejarlo ahí que se que se termine de cocinar y me acaba de hablar mi hermano que como vino en la mañana está allá afuera así que lo voy a ir abriendo el arroz así que yo ahorita este nada más voy a servirme y voy a comer y y a ratito voy a ir a voy a hacer unas cosas aquí en la casa y pues aquí ya me estoy sirviendo este y también voy a poner un pedazo de salmón y voy a y así me quedo y pues nos vemos en otro vídeo y gracias a todos por verme y